En medio de su desgracia, Luis Michel Dicent, ex administrador de la Lotería Nacional, cometió un error que marcó su punto de no retorno. ¿Cuál fue? Con el hecho puntual y el análisis de mano, a continuación también te lo explicamos. Es noticia que Luis Michel Dicent junto al no vidente Miguel Mejía y también junto a Valentina Rosario fueron apresados, aunque hay que decir que de esta última no hay filmica, ¿no? No se ve video en la cual ella esté en ese grupo porque no solamente fueron ellos tres, hay otras personas implicadas en el fraude de 150 millones de pesos que también están en la tómbola. Aunque tenemos que recordar que había una demanda en camino contra la Lotería Nacional, no sabemos cómo la lotería logró parar ese asunto. Ahora, fíjense dónde estuvo el gran error político de Luis Michel Dicent. Recuerden ustedes que cuando este fue destituido salió o se filtró más bien un audio en el cual él hablaba del asunto como tal, desligándose del mismo, pero digamos que ese no fue el error, porque querer colocarse aparte de manera paralela al fraude era algo natural, es decir, me desvinculo de eso. Pero hay un puntito en ese audio que marcó su gran error político e incluso comprometía a Luis Abinader y lo convertía en parte interesada. ¿Y cuál fue? Cuando él involucró al Ministerio de Hacienda en el asunto. Inmediatamente Luis Michel Dicent involucró al Ministerio de Hacienda en ese asunto, marcó su punto de no retorno. Recordemos aquello, y esto no es necesariamente en defensa de él, sino para explicar el error político. La soga se rompe, se parte, como dicen, por el lado más débil. Involucrar al Ministerio de Hacienda en esa trama, cierto o no, ese no es el punto de este análisis, era algo muy grave y sensible. Yo no sé si ustedes saben lo que es o lo que hace un Ministerio de Hacienda en un país o en el caso de República Dominicana. Señores, ese es el organismo que se encarga de aprobar los gastos, los presupuestos de todo el tinglado, ¿no? De organismos, instituciones, ministerios del Estado Dominicano. En pocas palabras, es la columna vertebral del presupuesto nacional. Y Luis Michel Dicent involucró directamente al Ministerio de Hacienda y, por a quien lo dirige Jochi Vicente en ese asunto. Uno que no solo no estaba bailando, sino uno que es muy importante. Usted puede estar seguro que el presidente Luis Abinader escuchó ese audio. Y en el momento que oyó a Luis Michel Dicent, ¿no? Mencionar al Ministerio de Hacienda. Pero no solo citarlo, sino que lo involucró de lleno directamente diciendo, según ese audio, que la responsabilidad de ese tipo de cosas en la lotería estaba directamente vinculada al Ministerio de Hacienda. Y que desde allí se habían corrido con el asunto, como queriendo decir, de que en buen dominicano le habían cogido gustico a ese tipo de palos. Señores, uno puede imaginarse al presidente de la República Dominicana diciendo, pero espérate, hay que hacer algo. Porque si lo dejamos, hoy es el Ministerio de Hacienda. Pero luego de él va a seguir buscando responsables y ya tiró alto, muy alto. Jochi Vicente, ministro o director del Ministerio de Hacienda. Porque tampoco nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho. En el momento que él menciona el Ministerio de Hacienda, el colectivo, ¿qué es lo que hace? Pensar en quien dirige esa institución. No estoy diciendo que ese ministerio tenga que ver absolutamente nada con lo que estaba ocurriendo en la lotería. Lo que estoy planteando es que fue un error político en medio de su desesperación. El de Luis Michel dicen, mencionar al Ministerio de Hacienda. Ustedes recuerdan cuando nosotros dijimos aquí, de manera explícita, en el momento mismo que suspendieron al director, ¿no? O fue un día antes. Dijimos, Valentina Rosario tiene ya horas en la procuraduría. Están buscando que cante. Y el premio mayor en este caso es lograr que ella dé un dato o confese que Luis Michel Dicent estaba, digamos, envuelto de lleno en esta trama, ¿no? Horas después destituyen a Luis Michel Dicent y al otro día se revela que en efecto ella había, pues, confesado, había cantado. En esa misma línea, yo te digo a ti, que en el momento que Luis Michel Dicent involucró al Ministerio de Hacienda, la cosa se le salió enteramente de las manos, cometió en ese mismo instante un pecado político imperdonable de cara a Luis Abinader. Naturalmente, no estoy diciendo con esto que fue Luis Abinader quien le dijo a Miren Germán o a Jenny Berenice y Wilson Camacho, estos dos últimos, que fueron los que dije, los que montaron y dirigieron el operativo, la operación 13. No estoy diciendo con esto que fue que Luis Abinader le dijo a ellos, vayan y tránquenlo. ¡No! Pero esto significa simplemente que Luis se lavó las manos y que comenzó a ver a Luis Michel Dicent como un elemento peligroso de cara a la estabilidad de su gobierno. Ah, y otra cosa, se está diciendo que Luis Michel Dicent no sabía que iban por él. Eso ha de ser falso por dos datos que voy a dar puntualmente. En el PLD, oigan esto, en el PLD, los más altos jerarcas de ese partido conocen la hoja de ruta de todos los allanamientos que se han dado previo a y los que están por venir de dirigentes o danilistas, gente importante de ese partido. Pero también tienen conocimiento de las cosas que están por hacerse de cara a elementos del mismo PRM. ¿Por qué digo esto? Por algo muy simple. Me parece a mí que si en el PLD están enterados de eso, debido a que por un lado se está filtrando información y debido a que por el otro se está pagando también por esa información. Porque dije en una ocasión, señores, hay gente que está haciendo dinero desde la Procuraduría y el Ministerio Público vendiendo información en torno a las investigaciones. Entonces, usted no puede decirme a mí que Luis Michel Dicent, viéndose objeto de una investigación, no iba a ser él su debida diligencia personal para agenciarse, saber si iban o no por él. Me parece a mí que eso no es lógico. Luis Michel Dicent tenía que saber que la hoja de ruta del Ministerio Público tenía entre destinos posibles su residencia. Así que yo no creo que este allanamiento y el hecho de que hoy esté lamentable para él, no, en una celda, fuese algo que lo agarrase, que lo tomase de sorpresa. La moraleja de la historia es que cuando usted está en medio del caos, nunca es prudente o inteligente o nunca es sabio querer agitar aún más ese caos. Y eso fue lo que hizo de manera impertinente. Luis Michel Dicent en el momento que metió al Ministerio de Hacienda en este lío, la columna vertebral a nivel burocrático del Estado Dominicano en el tema macroeconómico. No fue poca cosa lo que metió Luis Michel Dicent en ese lío. Esto es impolíticamente correcto. Si te gusta esta plataforma y aún no te has suscrito, caramba, es tiempo de que lo hagas y nos apoyes en llegar a nuestra próxima gran meta de los 200 mil suscriptores, hazlo, propaga estos contenidos, haz que esto se convierta en una reacción en cadena. Gracias de antemano, no contamos con ningún empresario, no contamos con ningún político, simplemente contamos con tu atención y con la voluntad colectiva de que esto permanezca en el tiempo. Quiero dar gracias también, unas gracias muy humanas a las personas que siguen contribuyendo a través de PayPal y Patreon al sostenimiento de esta plataforma. Ya somos 10 los miembros que componen este equipo, 3 editores, asistencia de producción, producción, director fílmico también y la persona que nos maneja, nos maneja la parte de Facebook y todo eso, ¿no? Y un servidor, 10 personas que hacen posible que impolíticamente correcto y Terradar 3.0, que es la plataforma internacional, se mantenga en el aire. Gracias por hacer posible que nosotros, que somos artistas, entiendo que los comunicadores son también artistas, ¿no? Artistas del lenguaje, artistas de la comunicación humana. Sigamos, pues, haciendo lo que nos agrada en la vida. No imaginan ustedes la satisfacción profesional que puede sentir uno, pues, digamos, haciendo lo que te agrada. Así que gracias por el apoyo a los que lo han hecho y a los que están por hacerlo. Recuerden que esto es básicamente voluntario, que no existe un parámetro, tiene que ser, no, 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 a partir de un dólar con lo que usted decida. ¿Por qué tenemos que exigir ya, categóricamente, pero de manera civilizada, que se elimine el toque de quiebra? Miren, frente a mí tengo un computador, en el cual leo la lamentable noticia de un reportaje que hizo el periódico Diario Libre, en el cual se habla, lo tengo aquí, miren aquí, en el cual se habla, ¿no? De el abuso de poder de algunos policías. Debo destacar y ser honestos con ustedes. Y lo sé porque, caramba, el director de la policía ha tratado, humanamente, ¿no?, lo más que esté a su alcance, de impedir que este tipo de cosas ocurran. Pero el mismo director de la policía, en su fuero interno, debe comprender que este tipo de acciones se escapan de sus manos. Y yo le voy a poner a él y a ustedes un ejemplo muy clásico para que me comprendan al vuelo. Es como el manager de un equipo de baloncesto que diseña una jugada y se la comunica al quinteto. La jugada que existe, pasa aquí, una cortina por aquí, pasa aquí, fulano, tienes que buscar la esquina, etc. Y inmediatamente lánzale la bola a fulano, desde que tú lo veas que está en la esquina sembrado, sin defensa, porque se supone que con esa jugada vamos a botar la defensa. Pero ocurre que ya una vez en la cancha hay un jugador, casualmente, el que tenía que pasarle la bola, digamos, a un Curry, digamos, Draymond Green, y en el momento que Curry está plantado en la esquina solo, a Draymond Green se le ocurre a él unilateralmente la brillante idea de penetrar hacia el aro. Como él no driblea, no tiene esa versatilidad de movimiento, es, digamos, fácilmente vulnerado y falla en su intento al aro. Pero eso no era lo que estaba en el libreto. Eso no fue lo que Steve Kerr planeó. Y por más boches que él le dé a Draymond Green, dentro de un mes, dos meses, tres meses, Draymond Green volverá a hacer lo mismo. Eso es lo que ocurre cuando usted tiene policías en las calles. El director le comunica, hacen reuniones, señores, en la policía. Y si no lo dice el director mismo, lo comunica un subalterno inmediato. El protocolo es este, este, este. Y recuerden que al personal de salud no se le puede maltratar. Y lo digo porque este reportaje lo que habla es de maltratos del cuerpo policial al personal médico. Usted está oyendo. En medio de una crisis sanitaria, hay policías que no tienen el filtro, que no tienen el tino, que no tienen el discernimiento de saber que a un médico, a un bionalista, a un enfermero, usted ni siquiera tiene que pedirle, o no debería, un permiso para transitar. Bastaría con la identificación del lugar, de que es un anestesiólogo, un internista, de que es un psiquiatra, en fin, un médico. Y dejarlo seguir. Digo yo, me estoy acogiendo a los lineamientos del toque de quiebra. Pero ocurre que esto no se va a reparar con un boche. Ocurre que esto no va a dejar de ocurrir por la simple voluntad del director de la policía. Porque cuando esos oficiales están en las calles, no está con ellos al lado el director. No está con ellos al lado el presidente. ¿Y por qué pongo un escenario como que tan bizarro? Porque claro, el presidente no tiene que estar ahí. El director de la policía tampoco. Pero precisamente, como no están ahí, todo queda a discreción de ese policía. ¿Me están entendiendo ya? En el momento que un policía detiene a un médico, a un profesor o a quien sea, queda a discreción de ese policía maltratar o no a ese ciudadano, humillarlo o no. Pero ocurre que como República Dominicana es un país que lamentablemente se desarrolló en una cultura de pobreza mental. Ese es el caldo de cultivo ideal para que todo aquel que se siente con un poco de poder quiera utilizarlo. ¿Saben cómo? Denigrando y ultrajando al otro. Y hay de ese otro si ostenta una posición social que goza de antemano a priori, ¿no? De más respeto que él. En este caso, un policía, que lamentablemente no es algo que socialmente goce de mucho aprecio, se encuentra con un médico que sí es una profesión que goza de, digamos, de respeto social. Ese es el contexto ideal para Juancito, al que le dieron el carguito, demostrar que él es el que manda. Por ese tipo de atropellos, que esos que dice Diario Libre ahí, no van a ser los últimos, es que tenemos que detener el toque de quiebra y pedirle al presidente civilizadamente que ya pare eso. Pero ahora me voy más lejos. Que nosotros sigamos consintiendo el toque de quiebra significa que colectivamente nos estamos irrespetando o faltando el respeto a nosotros mismos como ciudadanía. Y usted se preguntará, ¿pero cómo hacía Neody Santos? ¿De qué tú hablas? Señores, estoy hablando de que ya ha quedado más que evidente que en el caso de República Dominicana se tienen que explorar otras alternativas. Porque si no hablamos de manera colectiva con el presidente, adivinen qué, nos vamos a pasar los cuatro años de gobierno en toque de quiebra. Porque ya psicológicamente Luis Abinader, sin siquiera él mismo percatarse de eso, se está condicionando a la idea de gobernar como una economía detenida y sobre la base de ubicar préstamos en el extranjero para mantener el Estado. Eso es lo que está ocurriendo. Y somos nosotros los que tenemos que comunicarle de manera civilizada y hacerle comprender al presidente que lo que queremos es salir a las calles a trabajar. Cada quien que se proteja. Pero no puede ser que este patógeno, no puede ser que esta crisis sanitaria nos quite de aquello con lo que llegamos a la existencia. ¿Y qué es eso, Aneud y Santos? Las ganas de vivir.